Digo, con Claudia tengo que ser súper agradecida, porque siempre me ha dado una mano en todo. Y bueno, en fin, me pasó la posta Claudia, bueno, un día que hice el programa del canal 10 de niños como invitada, estuvimos hablando muchísimo, y bueno, me dijo que ella creía que era un programa que a mí me iba a servir, y que ella me veía dentro de este programa, así que me dijo, bueno, te prendes, y yo dije sí, claro, porque además, después de tanto tiempo de estar afuera, es como que llegar y que ya estén contando con uno para proyectos o tanto para un programa de televisión, para mí es fundamental y más que agradecida estoy, así que sí, arrancamos a fines de diciembre, ya estamos grabando lo que es la presentación, porque bueno, como cambia la conductora, si bien esto, como vos decías, no va a ser una suplencia, realmente va a ser un programa, entonces, bueno, cambia absolutamente todo, y bueno, ya arrancamos a empezar a grabar las cosas nuevas del garage. Pero sí, la producción del garage es gente súper macanuda, y yo los quiero mucho, y sé que ellos también me quieren mucho a mí, sé que me están dando para adelante. A Pico Ponte, que es el que presta la locación, que es un divino, es la mujer, todo. Bueno, y hemos hecho cosas para la revista también. Sí, siempre nos presta autos espectaculares, autos clásicos, un fenómeno, un beso enorme. Así es, un beso. Bueno, y contamos antes, Pato, y me quedó colgada esa preguntita que decías que cuando estuviste en Argentina, bueno, como que hay que tener un carácter especial para poder soportar el medio, ¿no? Porque no es fácil. Vos me acuerdo que incluso una vez decías en una nota que te hicieron que, que claro, que si no armabas un lío o un escándalo, es como que... Pasabas desapercibida. No existía, ¿no? No, claro, pasabas desapercibida totalmente. Y como vos nunca te enganchaste en esa, estaba bravo que se reconocieran de repente por lo que hacías en el espectáculo en sí, ¿no? Sí, yo creo... Yo no sé si está bien o está mal, porque a veces la gente me dice, pero justo, tendrías que aprovechar un montón de cosas para de repente pegar un buen salto, ir a Argentina, pero tenés que seguir en esa rosca, en que, bueno, voy a armar este lío, pero mañana tenés que armar otro para seguir teniendo prensa y prensa y prensa. Y si bien la mayoría de las cosas están arregladas, pero, qué sé yo, me parece que tenés que tener determinada personalidad. Yo no la tengo, yo soy como soy en donde esté, soy como soy siempre. Entonces es como que no estoy preparada como para armar o prenderme a esas cosas. O sea, quizás, no sé, voy por un camino más difícil o que no es el adecuado el decir, no, yo a estas cosas no me prendo, pero no. Y después tuve la posibilidad de volver a ir y la verdad que preferí no hacerlo. Pero te digo, me encantó trabajar con gente tan reconocida y tan buena onda como lo hice. Pero bueno, por ahí quedó el tema del teatro de revistas. Igual ahora estás viajando a Buenos Aires, pero por otro tema. Sí, sí, ahora estoy viajando a Buenos Aires todas las semanas, pero estoy haciendo un curso de diseño en Midrieras. Bueno, viene de la mano de un proyecto que tengo, que tiene que ver con vestimenta para mujeres. Entonces, que todo tiene que ver con todo. Entonces, bueno, a mí todo lo que es diseño me encanta. De hecho, te colgaste mucho diseñando tu casa de pando, ¿verdad? La decoración de tu casa de pando. Siempre, pero siempre. Es como que tengo, me encanta. O sea, estudié diseño de interiores y me encanta. Entonces, me pareció que iba de la mano el estudiado de diseño de Midrieras, que además algo muy guay es como algo que no se... No, 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 no hay mucha gente que lo haga. No, 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 no